El segundo fiscal que dispuso la Fiscalía de Francisco Barbosa para investigar el soborno a testigos imputable a Álvaro Uribe, hizo todavía menos que el primero, a quien le devolvieron su petición por falta de diligencia investigativa. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza además resaltó la contradicción de la Fiscalía que pide condenar al abogado Uribe por soborno a testigos, pero dice que no hay pruebas contra el beneficiario de los delitos de este, es decir, el expresidente y ex senador. En la segunda decisión de la justicia ordinaria en contra de la petición de la Fiscalía de precluir el proceso Uribe Vélez, la juez penal 41 de Bogotá, Laura Barrera, despirtuó los argumentos que el fiscal Javier Cárdenas expuso cuando éste sostuvo que el ente investigador no disponía de pruebas que vincularan al imputado expresidente con los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La juez, contrario a lo dicho por el fiscal Cárdenas, consideró que hay suficientes indicios para llevar a Uribe a juicio. Debo negar la solicitud de preclusión que solicitó la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría. Uno de los puntos clave de los expuestos por la juez Barrera fue la credibilidad que le dio al testigo estrella el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Existen declaraciones de testigos no nombrados por el señor fiscal que acreditan o señalan a Juan Guillermo Monsalve como miembro del bloque metro, así como también la existencia de este grupo en las inmediaciones de la hacienda Huacharaca, documentos públicos que corroboran que alias Huacharaco formaba parte de este. El otro punto importante para considerar que hay serios indicios de la participación del expresidente en la comisión de esos dos delitos es el papel que jugó en los hechos el abogado de confianza de Uribe Vélez, Diego Cadena. La jueza manifestó extrañeza por la actuación contradictoria de la Fiscalía, que en el caso Cadena le imputa los delitos a este y en el caso Uribe pide absolverlo, siendo que la investigación trata sobre los mismos hechos. Algo no puede ser y no ser para el ente instructor. Para la juez 41 quedó claro, al igual que para la primera juez que analizó el caso, es decir, la juez 28, Carmen Elena Ortiz, que la Fiscalía no hizo esfuerzos suficientes para desvirtuar las evidencias presentadas. Nada cambió, no arrimaron evidencia probatoria que debían traer, no elaboraron ningún elemento material probatorio nuevo que lograra dar al traseo con ella. Y como en el primer intento de preclusión de la Fiscalía, la jueza Barrera cuestionó la fuerza independiente de la Fiscalía que ha debido desarrollar sin cumplir con este mandato. No obstante, en los regaños judiciales, la Fiscalía apeló la decisión y el caso queda ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá.